Hola amigos y amigas espero que estén bien Hoy les traigo una riquísima receta peruana Una deliciosa sopa de arveja Quédense aquí porque a continuación les presento los ingredientes 150 gramos de harina de arveja Una cucharadita de ajos molido Aceite vegetal al gusto Una cebolla pequeña picada en cuadraditos Una cucharada de orégano seco Un tomate pequeño picado en cuadraditos Tres unidades de huevo Sal al gusto Una papa pelada Empezamos con la preparación En una olla ya caliente Agregaremos un chorro de aceite Y dejaremos calentar por algunos segundos Ya caliente el aceite Agregaremos la cebolla picada en cuadraditos Y vamos a comenzar a mover Moveremos para que se vaya dorando nuestra cebolla Y así movemos por algunos segundos hasta que se dore Y hasta ahora nuestra cebolla Ahora vamos a incorporar una cucharada de ajos molido Y vamos a comenzar a mover para que igualmente dorara nuestros ajos Y ahora nuestros ajos y cebolla Ahora vamos a incorporar nuestro tomate picado Y vamos a comenzar a mover para que se dore nuestro tomate Seguiremos moviendo hasta que se dore el tomate Y ahora a nuestro tomate vamos a incorporar un litro y medio de agua Y ahora vamos a incorporar la sal al gusto Y esperamos a que llegue nuestro agua Mientras tanto vamos disolviendo nuestra harina de alberja Aquí ya tenemos los 150 gramos de harina de alberja Vamos a incorporar una taza de agua para disolverlo Y ahora vamos a comenzar a mover para disolver lentamente nuestra harina de alberja Miren amigos así quedó cuando ya disolvemos nuestra harina de alberja Bueno amigos aquí ya está hirviendo nuestra agua Ahora vamos a incorporar lentamente nuestra harina de alberja ya disuelta Vamos incorporando poco a poco amigos Y vamos a dejar hervir nuestra rica sopa de harina de alberja por 15 minutos Ya pasaron los 15 minutos amigos Y ya está hirviendo nuestra harina de alberja Y ya está hirviendo nuestra harina de alberja Ahora vamos a pasar a agregar la papa picada Y mezclamos Y lo vamos a dejar hervir la papa 5 minutos más Ya pasaron los 5 minutos amigos Y la papa ya está cocida Ahora vamos a pasar a incorporar los 3 huevos Lentamente Vamos agregando lentamente mientras vamos mezclando y moviendo Y ahora voy a incorporar el huevo Vamos a incorporar una cucharada de orégano seco Lo vamos esparciendo Y vamos a pasar a servir amigos esta rica sopa Bueno amigos así quedó nuestra deliciosa y nutritiva sopa de harina de alberja Espero que les haya gustado mi reparación y que ustedes lo preparen en casa Les invito a suscribirse A dejarme un like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!